Voy a seguir leyendo noticias, dicen que España defiende la O1, el compromiso con la Agenda 2030 para frenar, atención, la crisis alimentaria y alcanzar la igualdad. A ver si no ponen la noticia. Pero atención a esta otra noticia, que esta sí es ya muy potente. Dice, el plan de la élite mundial para apoderarse de las tierras cultivables del mundo. Ahí lo tenemos, amigos, el plan de la élite mundial para apoderarse de todas las tierras cultivables. Lo cierto es que ustedes habrán visto que la revista Natural News publicó el 29 de diciembre de 2021 un artículo titulado Las corporaciones globales han comenzado a confiscar tierras cultivables en Estados Unidos con el objetivo de detener la producción de alimentos, ya que esto último contribuye al cambio climático. El artículo dice que muy pronto surgirán en el mundo empresas que prestarán servicios ecosistémicos. Estas empresas ecosistémicas serán fábricas que absorban el dióxido de carbono y otros gases, además de purificar las aguas residuales y producir en cambio oxígeno y agua potable. También ayudarán a conservar la biodiversidad, el código genético de millones de animales y plantas y que ahora, en ahora de adelante, serán usadas para desarrollar biotecnologías sofisticadas e ingeniería genética. Los defensores de los servicios ecosistémicos afirman que la primera condición para crear dichos mercados es establecer derechos de propiedad claros sobre la naturaleza. La propiedad de nadie o la propiedad en manos de actores irresponsables no hace otra cosa que conducir hacia la destrucción del ecosistema. En cambio, la propiedad de los recursos naturales debe ser asignada a actores económicos responsables, cuyas operaciones serán verificadas por las bolsas de valores. Atención, esta economía y mercado ecosistémico hace palidecer las fantasías literarias de la gente que escribía ciencia ficción. Sin embargo, este proyecto no es una fantasía, es una parte fundamental de la gran reconstrucción. De hecho, el sitio web de la Bolsa de Nueva York ya tiene una página dedicada a las SAC, que dice lo siguiente, Para hacer frente a los grandes y complejos retos causados por el cambio climático y la transición a una economía más sostenible, la Bolsa de Nueva York y el Stringing State Group proponen la creación de una nueva clase de activos basada en la naturaleza y en los beneficios que esta proporciona. Los SAC poseerán el valor intrínseco y productivo de la naturaleza y proporcionarán un valor basado en los activos vitales que sustentan toda nuestra economía y hacen posible la vida en la tierra. Entre los ejemplos de activos naturales que podrían beneficiarse de la estructura de la SAC se encuentran, por ejemplo, los paisajes naturales. Además de esta empresa, han llegado a acuerdos con la Bolsa de Nueva York en septiembre de 2021 para comenzar a crear también la empresa SAC y registrarla en bolsa de valores. Dentro de estas empresas están como la Fundación Rockefeller, Averdín Venturas, etcétera, etcétera, etcétera. Señor Rafael Palacios, esto ya va a una velocidad que no se puede parar, la Agenda 2030, o sea, ya directamente las grandes fortunas están comprando las tierras cultivables, expulsando a los ganaderos, a los agricultores de sus tierras para tener, digamos, el gran poder de la alimentación y sobre todo condicionar a la población mundial, porque nos están adelantando una crisis alimentaria que puede ser provocada directamente por estos tipos. Así es, así es Jesús. Todo aquello que ellos hacen nos echan la culpa a nosotros. Ellos llevan censurando todos los métodos para obtener energía del agua, de las mareas e imponiéndolos el petróleo cuando hay métodos de energía libre y gratuita y limpia. Y luego nos echan la culpa a nosotros de ese supuesto cambio climático que, como ha dicho mi amigo José Antonio, en realidad es una manipulación del clima, cosa que llevan haciendo desde los años 80 y ha faltado decir ahí que hay un tratado internacional contra el uso de armas climatológicas. O sea, si no hubiera armas climatológicas, no hubieran firmado en los años 80 un tratado la ONU para detenerlo. Entonces, bueno, pues hay que añadir a la noticia que has contado que en Estados Unidos se están habiendo bastantes sabotajes a plantas alimentarias, a fábricas de alimentos de primera necesidad. Y, bueno, existe en el ambiente, digamos, de esto de la conspiración, pues una sospecha de que podemos ir a un otoño o un invierno en el cual haya carestía de alimentos, cosa que ha pasado en todos los países comunistas, como bien sabéis. En la Unión Soviética, en Venezuela, la forma de controlar a la gente es a través de aquellas cosas que son imprescindibles para ellos, por ejemplo, la alimentación. Entonces, cuando tú tienes controlada a la gente, está en el miedo, pues ya las haces de pendiente. Pero, bueno, yo lo que creo es que hay que insistir en que no está habiendo un cambio climatológico, que los sucesos son puntuales, lo que pasa es que te insisten muchísimo y, sobre todo, bueno, pues están generando incendios. Están apareciendo vídeos en Galicia de que han visto como caían unas estelas del cielo que colocaban los incendios. Porque qué casualidad que en cuestión de unos días han aparecido incendios en España, en Portugal, en Francia, en Inglaterra, en Italia, por todas partes. Perdón, no. Otra cosa es que no estén protegiendo bien la naturaleza, que encima, por cierto, ha habido una noticia diciendo que ha sido una empresa reforestadora la que ha creado uno de los incendios. O sea, es que estamos en manos de pirómanos y cuando estás en manos de pirómanos lo que hay son fuegos y esto ha ocurrido a lo largo de la historia y si no acordaos de Nerón que luego le echó la culpa a los cristianos. o la dos fugirle cuando quemó el parlamento para dar un golpe de Estado. y si no.